Salga, salga. Se va a caer ya. Salga, salga. Adentro hay un balón. Un balón. Cuidado, si hay balón, tiene que tener cuidado, policía. Allá, allá se está prendiendo. Al otro lado, jefe, al otro lado, al otro lado. Eso, de la esquina. Eso, pára. Eso, pára. No dejes que venda ahí. ¿Qué es el número de la... A mí ya ha dicho, estamos en coordinación. Muchas gracias. A mí me ha contestado el pataño. Jefe, más adentro, entra. No quieren. A mí también, más de diez minutos, ya estamos en coordinación. En coordinación está. Ahí metamos, ahí metamos, al otro lado. Al vecino haga que estuviera horrible. Saquen sus cosas del otro lado. Allá hay otra manguera. Allá hay otra manguera. No podemos correr, salta a marear. De arriba, no más debe tirar el otro lado. Sigan charcando, Rito. Ahí es, policía pasa, en el palo, que abran las... ¡Cállate, saca esas cosas! ¡No hay otra manguera! ¡Acá hay otra manguera! ¡Ah, sí! ¡Ahora se camina! ¡Ahora se camina! ¡Ah, se camina! ¡Ahora se camina! ¡Ahora se camina! ¡Ahora se camina! Acá hay más panguera, acá hay más que en el punto. ¿Sí? ¿De un lado? Acá hay otra. ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡No quieren tierra! ¡No quieren tierra! ¡No quieren tierra! ¡Agua es! ¡Agua es! ¡No quieren tierra! ¡Aquí no quieren tierra! ¡Ahí están subiendo ya! ¡Aquí no quieren tierra! ¡Aquí no quieren tierra! ¡Ya bajó ya de ese lado el fondo! ¡No quieren tierra! ¡No quieren tierra! ¡Aquí no quieren tierra! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Mirá! ¡Me están subiendo! ¡Mirá que está subiendo! Agua, dime, no cierras, saca el mojero, cierras. Agua, ya está cada mil. Ya está, ya está, ya está, ya. Ya está, ya, ya está. Ya está ya, ya está controlado ya. Es humo, no va a llorar. Ya está llorando. Ya, al fondo, sigue. Ya, ahorita. ¿Qué es el agua? ¿Se queda para ahí? La galera, la galera. Le di una banquera, farsa, que acá hay otro punto de agua. No, está tú. No, allá está. ¿Está libre? Allá está. Allá está.